Hola que tal es Machaqueso, bienvenidos a Farming Similecto 22, estamos en el episodio 12 de No Man's Land. En el episodio anterior desmalezamos el campo que tengo aquí con sorgo y el campo con césped, le pasamos un rodillo o no, no hicimos nada en realidad, creo. La cosa es que quedamos listos en el punto para desmalezar, vendimos el ensilaje, eso. Ok, entonces en este episodio vamos a hacer todo el proceso de nuevo de crear pacas de ensilaje, así que voy a arrendar un par de tractores. El primer tractor lo vamos a usar para cortar el césped, el segundo lo vamos a usar para hacer las pacas. Entonces voy a necesitar yo creo que unos 20.000 en total, así que vamos a tractores. Yo creo que puedo usar este tractor mod de acá porque no necesito el cargador frontal esta vez, y este es el tractor más barato que puedo sacar con un motor de alrededor de 214, 239. Y no necesita GPS, entonces este me va a salir 6.700. Está como más caro de lo que pensaba porque el McCormick, o este Massey con el mejor motor, 220, es 8.500. 3.517, eso es más o menos que el otro, ya se me olvidó el número. Claro, 6.700 es más barato, eh. 2.700 por hora. Ahora no necesito tanta potencia, con 2.14, bueno, necesito 230 caballos, así que esto es más o menos lo que voy a necesitar. Ya, entonces vamos al tiro a buscar la maquinaria que necesito usar. Entonces este inicialmente lo voy a tener cortando el césped, así que vamos a arrendar este kit de nuevo. Lo subimos al tractor. Conectamos las dos máquinas. Vamos a empezar desde la esquina del campo. La esquina más lejana del campo. Y este yo lo voy a poner dentro del campo nomás y lo voy a mandar a un... voy a contratar a un wey que se ponga a cortar el césped. Ojalá que no pase de largo en el campo que está sembrado con sorbo. Chuta. Bueno, si pasa algo así, eh. Apago el video y lo grabo de nuevo. Lo... Lo... Ya compadre. Entonces lo pongo aquí. Y contrato al empleado. No. ¿Cómo que no tengo acceso a este campo? Listo. ¡Ah! Work Mode. Me equivoqué. Ahora sí. Ahora sí. Siempre se me olvida cambiarle el modo. Ahora sí. Ahí. Ok. Entonces necesito un segundo tractor. Y el tractor que necesito tiene que... lo que más va a consumir es operar la empacadora. Que puedo usar esta de acá. Que empaca. Y esta requiere un motor de 150. Entonces voy a arrendar otro tractor igual. Pero con el motor más chico. No necesita más motor que esto. Porque es 170. Y este me sale 4009. Y... Arrendamos la... Empacadora... Eh... Pottinger. Chuta. Se me acabó el dinero. Cinco más. Pedimos 25. Y... Ya vamos. Vamos en 25. Y antes que se me caiga el dinero. Voy a... Al tiro. A arrendar este... Este wey de acá. Porque después el dinero se va a ir... Va a ir bajando. Eh... Ya. Entonces empacadora. Ahí. Chuta. ¿Qué está haciendo este wey? Game over. Ya. Entonces voy... Con este voy a ir haciendo las pacas. Ok. Lo enchufamos. Y antes que se me olvide. Hagamos inmediatamente el tamaño de la paca. Debería hacer... Eh... ¿Cómo le cambio el tamaño? Ya. Turn automatic drop. Y el tamaño de la paca. Eh... Ahí. 150 centímetros. Ya. Entonces nos vamos a... Con este vamos a ir persiguiendo al... Al otro tractor. Que es el... El ayudante cortando el césped. Aunque no tengo idea de dónde está el wey. Se está devolviendo y después se fue para arriba, ¿no? Quizás qué diablos está haciendo. Ahí está de nuevo. Y debería estar haciendo... Ya. Está haciendo hilera. Ok. Listo. Listo. Bueno, eh... Parece que cambié la opción de nuevo. Automatic drop. Prendemos este wey. Y nos ponemos... Nos ponemos a hacer paca. 350. Sí. Ok. Bueno, así que aquí... Aquí vamos a estar haciendo pacas por un buen rato. Y la verdad es que ni siquiera me voy a preocupar de... De estos pequeños defectos que está... Estos errores que está cometiendo el... El ayudante. Esos... Sin... Sin procesarnos. Entonces... Bueno... Echémosle para adelante. Cuando tenga todas las pacas listas. Y recogidas y depositadas en el lugar de entrega. Volvemos. Nos vemos al otro lado. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok aquí estamos terminando entonces de pasar el rodillo por el césped quedaron por ahí unas franjas me traté de traté de hacer óptimo y en el fondo hice franja un poco más ancha o dejé espacio un poco más ancho del ancho de la herramienta y me pasé entonces entonces eso en realidad va a perder muy poco y como en este campo ya sacamos 50 para acá y sobró un poco entonces posiblemente van a salir las 50 para acá igual eso lo vamos a ver en un futuro episodio y aquí estamos listo levantamos la cuestión arrendé 8 de estos rodillos para el otro tractor para ayudar un poco con a avanzar un poco más rápido allá quedó el otro tractor con el rodillo también pero ese lo corté justo antes que se llegara a la hora de trabajo este está con 1.4 horas de trabajo el otro este otro tractor que tiene motor más grande más caro por hora este quedó en 9.9 horas entonces ahí paré de ocuparlo para que no me cobraran otra hora de uso pequeños detalles que uno hace para ahorrar un poco de dinero aunque al final gaste más dinero de lo que ahorré en todo caso me tengo que salir del tractor si no me sigue avanzando el tiempo tiempo de uso entonces esto lo vamos a dejar hasta aquí el césped se va a demorar otros dos meses en crecer el sorgo debería estar listo debería estar listo lo planteé hay que ver en qué fase de crecimiento está porque entonces está en el verde más o menos oscuro así que es posible que aparezca ya disponible cuando donde está el sorgo es posible que aparezca disponible para cosechar el próximo mes pero de todas maneras me voy a esperar hasta septiembre para cosecharlo porque tengo hasta octubre para sembrar cebada y la razón que voy a esperar dos meses es porque en dos meses más este césped de nuevo va a estar listo para hacer encilaje todo eso lo vamos a hacer en el próximo episodio como dije esto lo voy a dejar hasta acá lo único lo último que voy a hacer es devolver todas las maquinarias todo pa'l carajo ahora guarda ok en el próximo episodio avanzamos el tiempo hasta agosto hasta septiembre cosechamos el sorgo hacemos más paca vendemos paca y hacemos lo mismo que acabamos de hacer en este episodio en este campo lo único diferente va a ser que vamos a tener sorgo para cosechar así es que ahí vamos a ver que tan rentable es cosechar sorgo pero todo eso lo veremos en el próximo episodio espero que les haya gustado que tengan muy este creo que va a salir el viernes así es que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la otra chau buenísimo el día el día el día el día el día